Que nos gusta mucho su música y que vengan más seguido aquí a Chihuahua. Una chingonada de grupo. Los mensajes del Whatsapp. Suena mamalona, esa es la shirata. Los mensajes del Whatsapp. Un chicartel de santa la verga mi compa. Llegará el sopletazo. Como le gusta el jefazo. Hoy mami, vente pa' acá. Lleva hasta el niño. Arriba. Yo juego. De Chihuahua y de Madre. Me video filoteo. Por todo en México me va que paseo. Mi trabajo es la guerra que otro reo. Usted no puede porque me canto bien feo. Es lo que yo creo. Ustedes ni hacen nada. Son puro pipi lullo. Por estar cagando el palo. Ni siquiera hacen lo suyo. Usted no puede porque me canto bien feo. Me mira bien gacho. No más por la falla. Me estás en mercina. Si me ves matando pancha. La marcha ya no lo espero. No, 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 no. Mi grupo flota y me tranquiliza. Mi mente aterriza y siembra la deriva. Pensando porque ya no comen marihuana. Que me hace daño, que es una hierba muy mala Todos con las manos en el aire, digan cárter ¡Cártel! Todos con las manos en el aire, digan cárter ¡Cártel! ¡Extasis! ¡Cártel, cártel, 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 cártel Mi mujer me encontró en el celular, los mensajes de WhatsApp Ya sabe que nos vemos y que nos vamos curando Don't, 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 don't want no short Con ganas fumando marihuana Mil dramas por culpa de otras damas Mi suerte de tenerte y conocerte para después perderte Siento que eres mi karma No ocupo blimp pa' dormir con varias guerrillas Tampoco invento fuentes para darme las de fin Sin, sin fin, que este perro no es capaz Sigo escribiendo rimas que te ponen remojada Todos con las manos en el aire, digan cárter ¡Cártel! Todos con las manos en el aire, digan cárter ¡Cártel! Todos con las manos en el aire, digan cárter ¡Cártel! Todos con las manos en el aire, digan cárter ¡Cártel! ¡Extasis! ¡ Parents!